Te sales pa' la calle a buscar a otras mujeres Mientras yo estoy en mi casa, en todos mis caseres Y nunca te conformas con lo que tienes en casa Y a las otras las miras y se te salen las babas Y nunca te conformas con lo que tienes en casa Y a las otras las miras y se te salen las babas No sé de qué te quejas si siempre estoy contigo Y a pesar de todo yo soy un buen marido Hay muchas que han querido de hecho estar conmigo Y dicen que yo soy para ellas un buen partido Hay muchas que han querido de hecho estar conmigo Y dicen que yo soy para ellas un buen partido Así es, Nicolás Muñoz Cántale bonito, Emily Qué risas que me dan Que eres un buen partido Por todas partes andas sin un peso en el bolsillo Y lo que ellas no saben es que eres un mantenido Que todo te lo doy hasta los calzoncillos Y lo que ellas no saben es que eres un mantenido Que todo te lo doy hasta los calzoncillos No sé por qué tú vives echando cantaleta Y lo único que falta es que no me abras la puerta Si sabes que tú siempre has sido mi desvelo Pero te tienen enferma esos malditos celos Si sabes que tú siempre has sido mi desvelo Pero te tienen enferma esos malditos celos Música 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 Gracias por ver el video.